Desde la Academia observa que todavía aún los contadores públicos en general no han entendido que desde el punto de vista tributario hay que mirar las normas de información financiera. Y esto entonces nos llevó al diseño de un sistema, de un diplomado que nos permite desarrollar toda la normatividad tributaria que tienen que cumplir los obligados a llevar contabilidad de la mano con las normas internacionales de información financiera. Con la ley 18-19 la estructura de interpretación normativa en materia tributaria ha cambiado. Ya hay que mirar efectivamente si nosotros somos obligados o no a llevar contabilidad si somos contribuyentes o no contribuyentes del impuesto a las rentas y desde esa perspectiva si nos enmarcamos en obligados a llevar contabilidad y contribuyentes del impuesto a la renta hay que mirar el estatuto tributario de la mano con las normas internacionales porque en el estatuto tributario se empezó a legislar por excepción. ¿Qué significa eso? Que todas las normas de información financiera, las NIDIS, se aplican en materia tributaria excepto que una norma tributaria diga que no se apliquen. Entonces la interpretación ha venido cambiando y esa interpretación es la que nosotros pretendemos desarrollar en el diplomado que curiosamente se llama el diplomado de impuesto de renta y normas e impacto de las normas internacionales de información financiera. Entonces en ese sentido nosotros hemos diseñado un diplomado de 80 horas que empieza por allá creo que la última semana de septiembre ahí está en el player que nos están proyectando la última semana de septiembre son 80 horas con dos sesiones semanales de cuatro horas. Eso nos da una intensidad de 10 semanas y estaríamos terminando por allá la primera semana de diciembre. Y es un diplomado que lo que pretende es hacer una interpretación de la norma tributaria de la mano con la norma internacional. ¿Qué impacto tienen los diferentes aspectos en que incurre el contribuyente obligado a llevar contabilidad desde el punto de vista tributario y cómo la norma internacional de información financiera hay que tenerlas en cuenta y en qué casos no se debe tener en cuenta? Y entonces se hará un ejercicio paralelo de cómo reconocer cada uno de esos elementos que conforman los denuncios rentísticos en materia tributaria con la estructura financiera bajo normas internacionales de información financiera. Es un diplomado que hemos diseñado que no encontramos en el mercado un diplomado que tenga esas características y por eso consideramos que es muy importante ofrecérselo a la comunidad contable. Va a tener un costo con algunos descuentos especiales para los afiliados al Consejo Nacional de Contadores Públicos que lo van a conocer a través de las publicidades que vamos sacando un costo de 600 mil pesos el diplomado. Es que le hemos dado a ese costo una categoría de donación al Consejo Nacional de Contadores Públicos donación que va a tener su certificado para efectos tributarios, lógicamente el certificado correspondiente. Después de haber hecho un barrido por todos los diplomados que pudimos tener acceso en el territorio nacional no encontramos uno con estas características y que consideramos que efectivamente le puede generar un gran valor agregado. Eso terminará lógicamente con una estructura de conciliación entre la norma tributaria y la norma internacional y con el cumplimiento de lo que plantea el artículo 7.72-1 del Estatuto Tributario en términos de no solo la conciliación fiscal como llenar ese formato que nos obliga la administración tributaria sino también desde una perspectiva que la planteaba ahora Erwin, nuestro presidente que es interesante si bien es cierto las normas lo que han pretendido con las normas internacionales de información financiera es acabar con la contabilidad como medio de prueba y con este diplomado nosotros lo que hacemos es estructurar un sistema que nos permita a la vez de cumplir con las normas internacionales de información financiera una estructura de reconocimiento de información que tenga sustento a través de la contabilidad para poder soportar los denuncios rentísticos de los contribuyentes estamos convocando no solamente el Consejo Nacional de Contadores Públicos sino algunos gremios que se han asociado al Consejo Nacional de Contadores Públicos como es el Colegio Colombiano de Contadores Públicos del Atlántico Barranquilla el Consejo el Colegio Colombiano de Contadores Públicos de Cartagena la Escuela de Estudios Empresariales de Cartagena la Asociación de Contadores Públicos de Córdoba la Federación de Colegios de Contadores Públicos el Colegio de Contadores Públicos del Quindío son varios gremios los que estamos convocando a este diplomado y en ese sentido todos estos gremios ya están uniendo esfuerzos para desarrollar todas las actividades que está emprendiendo el Consejo Nacional de Contadores Públicos de Contadores Públicos de Contadores Públicos de Contadores Públicos